En esta ocasión, los fondos que recado de la caminata van dirigidos a equipar el área de ginecología oncológica, específicamente con unos equipos que se llaman colposcopios, que se utilizan para la inspección visual de las neoplasias ginecológicas, de los cánceres ginecológicos, y además con unos insumos que se utilizan en la toma de las biopsias del útero, del etrometrio, que al adquirir esos insumos, pues bueno, junto con ellos vienen unos equipos que permiten la realización de estas biopsias de una forma un poco más moderna de lo que veníamos haciéndolo y que obtienen resultados con mayor precisión. ¿Y el doctor, cómo está la gestión en cuanto al cáncer en ginecológicos? Bueno, el cáncer número uno que vemos en el instituto es el cáncer de mamá, pero no muy detrás vienen las neoplasias ginecológicas, específicamente el cáncer del coiterino, el cáncer del útero como tal, el cáncer del etrometrio y el cáncer de oale. Son de las neoplasias que con más frecuencia del femur. Por ejemplo, la pandemia ha hecho también, por decirlo así, en el tema de la salud. ¿Cuáles son sus principales que han afectado más también los que ha hecho el resultado? La pandemia a nivel mundial y Panamá no fue la excepción. Como efecto tuvo el que aquellos estudios de detección temprana, las señoras y enfermeos generales, todos los cánceres donde haya estrategia de detección temprana, las personas dejaron de acudir a los servicios de salud por las restricciones a la movilidad, por el temor de lo que esto implicaba y por el mismo hecho de que los servicios de salud estaban enfocados en el tratamiento de la pandemia en esas etapas iniciales. Eso hizo que el número de diagnósticos que se realizaron en el año 20, en el año 21, fueron de aproximadamente un 25% menos que lo que normalmente el Instituto Ocológico recibía. Esto comienza ya a revertirse, el hospital básicamente ha vuelto a sus indicadores usuales que tenía antes de la pandemia. ¿Cuáles serían? El volver a ver el mismo número de pacientes que veíamos anualmente, pacientes nuevos, no puedo comentar en este momento si vamos a ver creciendo y vendiendo los otros servicios que se realizan en la oncología y que haga entonces que el número de pacientes que tengan que venir a la capital a recibir atención sea cada vez menor. Eso no le quita sustento a la necesidad de las nuevas instalaciones del Instituto Ocológico porque aún así alrededor del 60-65% de los pacientes que actualmente acuden al Instituto Ocológico seguirían acudiendo al Instituto Ocológico. El cáncer obviamente es una enfermedad que afecta más a personas de edades avanzadas y eso no ha cambiado en las estadísticas. Nosotros muy a propósito de ese comentario que escuchamos de que cada vez se diagnostican personas más jóvenes, etc., hemos mirado nuestras cifras y realmente yo no les puedo decir que ese es un fenómeno que nosotros hemos detectado, en que personas cada vez más jóvenes son las de cáncer. Siempre ha habido casos de cáncer en personas jóvenes y ese número, como les digo, en las revisiones que hemos hecho no hemos detectado que tengamos algo anormalmente alto. Doctor, el tema de las protecciones que nos trabamos en el interior, ¿eso ya está en proceso o para cuándo podríamos tenerlo? Está en proceso, como te digo, el entrenamiento al personal que lo va a hacer, ya concluyó. El profesional de oncología que va a brindar ese servicio ya está designado y está listo para trasladarse del Instituto Ocológico a esa primera unidad que sería la de Azuero. Estamos a la espera de ciertas adecuaciones físicas, todavía en el año, que corresponden realizar al hospital regional. En este caso, específicamente, se trata del equipo donde preparas los tratamientos de quimioterapia, se llama la campana de flujo latinal. Esa es la que entiendo que tuvo algún retraso en la adquisición de la misma y estamos a la espera de que eso ocurra. Y que haga entonces que el número de pacientes que tengan que venir a la capital a recibir atención sea cada vez menor. Eso no le quita sustento a la necesidad de las nuevas instalaciones del Instituto Ocológico, porque aún así, alrededor del 60-65% de los pacientes que actualmente acuden al Instituto Ocológico, seguirían acudiendo a él. El cáncer, obviamente, es una enfermedad que afecta más a personas de edades avanzadas, y eso no ha cambiado en las estadísticas. Nosotros, muy a propósito de ese comentario que escuchamos de que cada vez se diagnostican personas más jóvenes, etc., hemos mirado nuestras cifras y realmente yo no les puedo decir que ese sea un fenómeno que nosotros hemos detectado, de que personas cada vez más jóvenes son las de cáncer. Siempre ha habido casos de cáncer en personas jóvenes. Y ese número, como les digo, en las revisiones que hemos hecho, no hemos detectado que tengamos algo anormalmente alto en ese día. Doctor, el tema de los profesionales que puedan trabajar en el interior, ¿eso ya está en proceso o para cuándo podríamos tenerlo? Está en proceso, como te digo, el entrenamiento al personal que lo va a hacer, ya concluyó el profesional de oncología que va a brindar ese servicio, ya está designado y está listo para trasladarse del Instituto Oncológico a esa primera unidad, que sería la de Azuero. Estamos a la espera de ciertas adecuaciones físicas, todavía en el año, que corresponden, pues, realizar al hospital regional. En este caso, específicamente, se trata del equipo donde preparas los tratamientos de quimioterapia. Se llama la campana de flujo latinal. Esa es la que entiendo que tuvo algún retraso en la adquisición de la misma. Y estamos a la espera, pues, de que eso ocurra y terminar nosotros a coordinar la logística del olvido de los medicamentos al área y demás para su preparación y aplicación allá, sin que la gente tenga que trasladarse. Podría ser extraño. Podría ser extraño.